Muy buenas a todos, soy Kurucho, estamos de nuevo en Minecraft y estamos en Speedballers Builders O como sea, bien, esto es 1, 2, 3, 4 y esto, esto, así, ok Estamos en el servidor de Mineplex, ahí no sé si va relleno o no, que rayos Esto no va acá, ahí, esto supone que es así, así y así, ¿no? Y esto supone que ahora es así, creo que rayos es así, creo Ahora no estoy yo seguro, ¿cómo era esto? Dios, Dios Ala, no me acuerdo, a ver, vamos a copiar, vamos a copiar Ok, ok, que se supone que esto es así y así, ahora sí, ahora sí Entonces ahora hacemos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Uff, de esta me salvo, creo que alguien lo hizo peor Sí, sí, ese hizo cualquier cosa Me salvé, pero uff, qué fail, qué fail Eran tontos en lo que me perdí, pero bueno Se trata también de recordar y que siendo la primera vez que juego esta cosa Pues bueno, la verdad lo vi, me pareció que estaba bueno Bueno, este lo veo sencillo dentro de todo Voy a poner la pelota acá La pelota, la pelota, ahí, perfecto, el zombie acá Y esto es acá Uno Uff Ahí está, perfecto, caigo acá Ahí está, ahí está Y esto es el rojo Ala, y me buggeo Viva, viva, viva Vamos, no puedo saltar, no puedo saltar Ay, qué fail, Dios No, es que, es que te buggeas No te puedo creer, no te puedo creer No te puedo creer Es que lo voy a perder simplemente porque me buggeo Qué tontería Qué tontería En serio Qué tontería más grande Cómo te buggeas ahí Bueno, ese hizo cualquier cosa así que voy a ganar yo Pero, cómo te buggeas ahí En serio Pongo, me salvé Pero, bueno No fue culpa mía Porque me iba a salir perfecto Pero bueno, me terminé buggeando Es que no No, no me salía Maldición Bueno, a ver Este es Esto lo llevo así Y cada vez uno menos Ok Ok Entonces agarramos los moraditos Y lo ponemos acá Y listo Lo hacemos así Tu, 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 tu Al tuntún Y después con lo que me sobre hago El otro, ¿no? Pues sí Este también hasta acá Después agarro este así No, esto no va acá A veces es como que va un poquito lagueado Y cuesta Pero bueno No, no es tan difícil en realidad Bueno, sí es complicado el tema de recordar Pero la verdad que no Mira, ya uno lo hizo perfecto Dios mío, esta gente Se la pasa acá adentro Mira, yo lo voy a hacer perfecto también Ahí estamos Perfecto, perfecto Nunca mejor dicho Vamos para acá Uh Ah, no puedo pasar Ok Bueno Bien, bien Y lo, lo bueno que tiene esto es que Si no te acordás como era una Pues simplemente Mirás a la isla de al lado Y si lo está haciendo bien Pues te puedes copiar Y si no lo vas a copiar Igual de mal Y así se quedó corto Es que a veces Simplemente no te da el tiempo Tal vez porque va Como un poco lagueado Mira Esto va todo en esta esquina Hongo acá, hongo acá Voy a poner acá Y el otro Ahí, mira El otro Uno, dos Ahí Mira, va acá Uno rojo Marrón Uno, dos Marrón Bien Y esto es Así, así, así La verdad La verdad no me acuerdo Dónde iba la vaca Voy a hacer así Perfecto A ver Ahí, perfecto Y la vaca Por acá No Acá No Acá La desgraciada Se copia Se copia Se copia Que mala gente Bueno, en realidad Está un poco mal eso Porque deberías como ponerte unas paredes al lado Para que no puedas ver lo que hace el otro Aunque sea vidrio para molestar Con dos filas de vidrio sería suficiente Creo yo A la Portal Alén Piedra, piedra, piedra Y escalera hasta arriba Ok Esto es Así, así, así Así, así, así Perfecto Creo que lo estoy haciendo mal Porque esto era de 3 Ahí está Perfecto Sacamos este Y Acá va el otro Uff Uff Esto creo que es así Ahí, ahí, ahí Esto es Vamos a poner las escaleras Para simplemente ¿Por qué no se ponen? A veces se buguea horrible esto Ah, ya sé Dónde iban las otras escaleras Bueno, ahora las voy a corregir No pasa nada No, lo hice mal Acá me eliminan Acá me eliminan No No Por favor No Me salió horrible Ay, flasheé, flasheé mal Wow, chicos Lamentablemente acá me eliminaron Estuvo muy difícil Vamos a ver Si en la próxima eliminan uno de ellos dos Ah, pero es súper fácil esta Bueno, chicos A ver Sin más A ver qué pasa Y si no se elimina Pues directamente vamos a otra partida A ver si mejor un poquito Pero bueno Un pequeño fail Que son cosas que simplemente pasan Porque No le tienes esa práctica Que tal vez le tenga otra gente Y bueno Esto Mira cómo construyen Es que está Está muy bueno La verdad Es cosa de recordar Simplemente También es un poco También darte la mano De poner los bloques Rápido Pero bueno Este ya lo hizo perfecto Y este también lo hace perfecto Pero después, ¿no? Ahí está Bueno Los dos le hicieron perfectos Así que directamente Vamos a otra partidita Y nos vemos Mira, esto es complicado, ¿eh? Y hasta ahora Hola Ya estamos acá en otra partidita Y vamos Que esto ya empieza A ver, a ver, a ver Esto es una calle Es uno, dos Uno, dos Uno, dos A ver, esto es Tres, tres, tres Y tres Ok No es tan difícil Vamos a poner esto acá Esto vamos a hacer así Perfecto Y esto es ahí Ahí Ala, ala Qué lagueado que va esto Voy ultra lag, ¿eh? Esto lo voy a dejar acá Ala, hice el lío acá Hice el líito Hice el líito Claro, esto no iba acá Soy tonto Soy tonto Soy tonto Esto va así Uno, dos, tres Esto va acá Y esto es Uno, dos Uno, dos Dos ¿Por qué no se pone? Se lo acabo de poner ahí Ahí Y este Ahí Vamos Ahí está Perfecto Bien, bien, bien ¿Y cómo llegó este acá? Ala ¿Cómo llegó? Ja Bien, 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 bien Voy mejorando Voy mejorando Bueno Era un tanto fácil este Pero bueno Es que ya lo digo Es cuestión de De tenerle maña Y recordar más que nada Los que ya lo hayan jugado Varias veces Pues A una construcción Que no sé hablar Una construcción Que la hayan hecho Varias veces ya Pues se la acuerdan A ver Esto es uno, dos Esto es uno, dos Esto es todo uno, dos ¿No? Y esto último no Entonces esto es así Se supone Bien Entonces de este lado También es así Ahí Perfecto Y acá subo Con el doble salto Perfectito Esto sería ahí No Ahí Ahí Perfecto Y esto sería algo así ¿No? A ver A ver Y esto sería así Ahí Ahí Estoy súper lento Ahí estamos ¿Qué hay? No Perfecto Bien Otro perfecto No lo puedo creer Vamos Uy Me caí al agua Uy Y me salió bien Este creo que lo hizo al revés Ala Qué bueno Qué bueno que está esto Me encanta Me encanta Mira Pobrecito Este lo elimina Mira A ese no Sí, sí Me suponía que era ese Porque todos los demás Lo hicieron perfecto Teóricamente Lo que pasa es que estoy Frente a gente buena Me voy a bajar un poquito El micrófono Ahí estamos Uy Uy Una ancla A ver Estos son tres de alto Ya Uno, dos, tres Cuatro Al cuarto tengo que poner esto Ok Ala Qué lagazo Estamos Perfecto Y esto es así A ver Que se ponga el bloque Ahí estamos Perfecto Esto sería así Acá ponemos así Y así Perfecto Quitamos este Y este sería Uno, dos, tres Ala Cuatro No quería hacer eso Pero bueno Ya que estaba Me quedó bien Esto sería así Y tengo cuatro Así que esto sería Algo Así Así Ahí estamos Ahí Ala, ala, ala No puedo poner el bloque No puedo poner el bloque Uf Uy Uy Ahí está Uf No podía poner el bloque Malditas vallas O sea Maldita reja Mejor dicho Dios mío Dios mío En verdad es como Iron Fence O algo así No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Dios mío El que se me traba Tiene unas cosas De la construcción Que bueno Si no estás Acostumbrado Pues Es un poco En plan creativo Un plan survival Ala, ala, ala Como me callo un poquito Porque esto parece Que está difícil Y esto es simplemente Así, ¿no? Ok, ok Esto sería así Esto sería Uy, ya me olvidé Dios Esto era así Creo que era así Esto sería Uno, dos Ah, no, no Mira, mira Es uno y uno Esto así, ¿no? Entonces esto sería así Así Y así Perfecto Entonces esta sería la olla La olla La olla Esto sería acá Uno, dos A ver rápido Uno, dos Este traba Como estas son plantas Y no tienen nada Básicamente Esto así 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 Y así Esto así Y así Vamos a poner esto Acá Acá Y no me da Pero creo que Alguien lo habrá hecho peor No sé yo, ¿eh? Esta Puedo perder esta A ver Uf Me salvé Uy, uy, uy Me salvé Me salvé porque puse más plantita que él Puse lo rápido que vi Que se ponían doble Esas cosas Así que Ala Y ahí Ya veré cómo va Vidrio Y acá la vaca A ver, la vaca la voy a poner primero Acá No, la vaca Dios Cambié esto Uno Dos Tres Esto sería así Y esto sería así Voy a quitar esto un momento Así Ahí Esto es Uno para acá Al lado Mira, mira Voy ultralagueado ahora Pero ultralagueado Dios Muero Muero No, no, no Mira cómo me muevo Súper lento Ala, ala, ala Esto no pinta nada bien, chicos Esto me pone a eliminar Uf Espero que no Espero que no Ya acaba No, 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 no Ahí, 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 ahí Uf Pongo la mayor cantidad de bloques posible Y mira Este perdió Pero por mucho Mira, creo que fue uno de los mejores 52 Ahí dos Hola Entonces ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Un 13 Un 12 Algo así Este puso Más vidrio que yo Bueno, teóricamente Hicimos casi igual todos Bueno, este es sencillo Simplemente hay que acordarse Donde poner este rojo Y ya voy a poner uno Yo acá Vamos a buscar Amarillo Que seguramente es este Sí, perfecto Y ahora Recordando esto Pues lo demás es fácil Hacemos así Hacemos así Ya sé que está todo relleno de De queso De poca calidad Por así decirlo Porque es Queso Arcillesco ¿No? ¿No va el chiste? Ok Voy a quitar esto Voy a ponerlo acá Dios, que lag No se pone, eh No se pone, eh Le cuesta ponerse, eh Ahí vamos, vamos, vamos Esto me tiene que quedar bien Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Y esto no me da tiempo Para completarlo todo Hala, hala No se pone, no se pone No se pone Qué rabia Nada Acá me eliminan otra vez Otra vez, tercero No te lo puedo creer Y todo porque no se ponían, eh Qué asco No se ponían Ah Qué rabia No se ponían la maldita La maldita alfombra Adiós Bueno chicos Vamos a la última Ya hay No sé Tengo que quedar segundo Sea como sea Así que hasta Bueno chicos Ya estamos acá en la última Y a ver cómo nos va Intenté grabar otra Antes que esta Pero perdí a la tercera Y pues no me gustó Porque hicimos Un empate Y pues la última Ya quedó Uy, uy, uy Esta no me pinta nada bien, eh Las rosas Ok, ok, ok Ok Esto va algo así Tal que así, ¿no? Así, así, así La verdad que no miré Nada como iba esto Supongo que esto va así Así Y va una Acá No, acá Bien Y esto va ahí Esto no Estoy muy convencido Yo como ese Y las plantas Cómo rayos iban Una acá El aldeano Este hombre lo puso Esto es copiar Esto es malo Pero bueno Es que No me acuerdo cómo era Ahí No Ahí No Ahí No Uy, uy, uy Que me voy para abajo Hola Hola, no puedo volar Bueno, pues no puedo ver nada Qué bien, eh Gracias Pues para abajo Bueno Lo único que veo Es que no me eliminaron Y este creeper pocho Pobrecito está sufriendo Está pidiendo gritos Que lo maten, eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Son siete para arriba Y no me acuerdo La cara del creeper Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Parece que explotó algo También ahí No sé qué rayos Esto es así Así Eh, no sé qué estoy haciendo No tengo ni idea Y no me acuerdo Cómo era la Maldita cara del creeper Vamos a hacer las patitas Que esto sí Sé que era así Estoy haciendo cualquier cosa, eh La verdad no tengo ni idea De lo que estoy haciendo Así que voy a hacer Lo más rellenable Posible que sea Este creeper Ahí 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 Uf No lo veo muy claro Esto, eh Uy, ¿por qué me tiran otra vez Para el agua? Y ahora no puedo ver nada Uy, setenta Setenta Bien, bien Aunque sea Hice algo Tanto de ponerme a tontear No vi cómo era la construcción Eso es malo, ¿no? Eso es malo Me pongo comentar ahí Pero no presto atención Cómo es la construcción Lo único que veo bueno Es que no me eliminaron Ah, bueno Este me lo sé Este me lo sé Es sencillo Pues este ya lo hice Vamos a empezar por acá A ver ahí Que me dan esto Ahí Perfectito Vamos ahí Ahí Bien, bien, bien Bien Y acá Y esto sería ahí Ahí, ahí Ahí Y ahí Perfecto Entonces esto sería ahí Y ahí Y ahora Hacemos así Tuturu tutu 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 Y Perfecto Bien Soy el primero Bien, bien, bien No te copies No te copies No te copies Te tenés que ir Pero el que se va a ir Ese, ese me parece Ah, no Ya lo hizo él Bye Jejeje Súper malvado Ese bye Woo Nada, le costó mucho Al chico, pobrecito Se perdió un poco Pero bueno Estaba bien encaminado Pero lo iba haciendo lento Eso es lo que tiene Es que hay que hacerlo muy rápido Lo malo es que no importa Lo perfect que te hagas Si Le erras en una Le erraste No importa si Y vas ganando todo por perfecto Pero si le erras ahora Le erras Es uno, uno, uno y uno Perfecto Entonces son Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ok, son seis Y va Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Ok, ya este Otra más de la misma Esto así Ahí, ahí, ahí Tuk, tuk Ahí, ahí Tuk, tuk Bien Esto va Ahí Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, ru, ru, ru Ahí, perfecto Vamos poniéndolo así Sé que estoy como un poco tonto ahora Pero bueno Es que Está complicada ella la cosa, eh Ahí, 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 ahí Ahí Y ahí, ahí Perfecto Y esto va Un tanto Así 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 Uff Uff Creo que la pierdo esta, eh O no sé, no sé A ver, vamos a ver Creo que sí la perdí Pero ya quedé segundo Con esto ya me Me vale Please No, no, no No te puedo creer en la última Lo odio a este hombre Lo odio Lo odio Todo porque puso más cositas que yo Maldito Maldito Pero bueno, chicos Espero que Uy Que me sacan Bueno, chicos Espero que les haya gustado Si es así Agradecer que dejaron un like Y suscribanse para más Minecraft Y hasta la otra Adiós Gracias Gracias.